Si no hay donantes, no hay trasplante. Eso está a la vista que en todo el país tenemos casi 13.000 pacientes que tienen lista de espera. En caso de Salta específicamente, tenemos casi 536 pacientes que están en lista de espera, más 1.000 probablemente que están haciendo todos los estudios para ingresar en lista de espera. Realmente el hecho de ser donante es un acto de amor, un acto de altruismo y que vamos a beneficiar probablemente a 7 personas que van a recibir órganos y que van a poder vivir, más 70 personas que realmente pueden mejorar su calidad de vida con tejidos. Todos somos potenciales donantes. Entonces, en lugar de que seamos potenciales donantes, tratemos de ser donantes reales. ¿A dónde van los órganos? Primero que nada, siempre digo, si son pacientes salteños y se realizó la procuración de la relación en Salta, la prioridad es de un salteño. Si se realiza en otra parte, la va a tener esa provincia. Hay que tener en consideración de que tiene que haber compatibilidad. Para eso se informa a través de una coordinación del Sistema Nacional con el INCUCAI, donde se ingresa en la lista de espera y se va chequeando los estudios de estos compatibilidades que son importantísimos para ver qué posible receptor vamos a tener ante esta procuración y en esta evaluación. Acá se trasplanta el córnea, se trasplanta el acuario renal y también tenemos lo que es médula ósea a través del convenio que tiene el Ministerio con el IMAC. En el caso del Oñatibia se realizan los trasplantes renales, en el caso de San Bernardo los trasplantes de córnea. El CUCAI es un órgano que depende del Ministerio de Salud de la Provincia y depende del INCUCAI. El CUCAI lo que hace es coordina, fiscaliza todo tipo de actividad que se realice y que tenga relación con lo que es trasplante, con lo que es procuración y lo que es donación. Y también lo que es la lista de espera de aquellos pacientes que esperan un órgano, un tejido, todo eso se coordina a través de un sistema nacional. Y hay guardias permanentes que se encargan justamente de coordinar todo este tipo de actividades para que ese órgano pueda llegar al receptor que sea el mejor de todos. Gracias.